Compañeros, cantamos entonces. El canto por el amor debe ser esencialmente colectivo. El 2017 marca la integración de todos, por eso te invitamos a ser parte de What Do You Say 2016, Bandar Juntos. La música la ponen nuestros hermanos de Porfibaloa y sus adolescentes. Juventud Salsera, Eudi Ruiz, Truco, Lil Zupa, Nasty Kila, Argenis Ruiz, Guasamara, Los Boys, Edgen, Radio Candela, Florentino Primera, Jonathan Molli, Omar Acedo, Vargas, Sandino Primera, Los Colores y muchos más. Ven a pasar una tarde llena de integración en una clausura de un año lleno de logros. 18 de diciembre de 2016, 2 de la tarde, Parque Bacoa, Puerta Maradén, entrada libre. What Do You Say 2016, Bandar Juntos. La música nos une. Porque tenemos tantas canciones nosotros, tantas canciones en esta hermosa patria. What Do You Say 2016, Bandar Juntos. La música nos une. What Do You Say 2016, Bandar Juntos. La música nos une.